El Ministerio de Turismo lanzó el Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Valle Jiboa, que busca orientar los esfuerzos de los agentes turísticos locales, tanto del sector público como del sector privado. Que el turismo esté por encima de los partidos políticos, en la que mi decisión como ministro, mi decisión como funcionario, como servidor público fue voy a ir a hablar con todos los alcaldes y alcaldesas, voy a estar con todos y cada uno de los sectores, voy a conversar con todas las ONGs y todos los actores locales que estén en el territorio. Vamos a destacar la oferta turística que necesitamos para que el país comience a ver el sector de una manera distinta. Nosotros ha sido un gran apoyo que nos ha brindado el Ministerio de Turismo, hemos tenido personas muy idóneas en este trabajo y lo hemos sacado adelante junto con todos los CDT y que cada circuito tiene. Porque lo que queremos es desarrollar un turismo sostenible, un turismo que se sienta en nuestra zona. El turismo, transformando a El Salvador, trabajando para la gente.